Hola amigos, bienvenidos a Gato Garden. En el video de hoy vamos a aprender a germinar semillas de una fruta muy deliciosa. Esta es la Golden Berry o Uchuba. Obviamente lo primero que vamos a necesitar son algunas Golden Berries ya maduras. Con ayuda de un cuchillo vamos a cortar la fruta en rebanadas. Ahora vamos a necesitar un tupper o recipiente plástico con tapa. Ojo, el recipiente tiene que ser transparente o traslúcido. El sustrato debe estar previamente humedecido. Depositamos todas las rebanadas de fruta sobre la superficie del sustrato. Medios de fruta con una capa leve de tierra. Tapamos nuestro recipiente y lo dejamos a la interperie. Bueno, finalmente han pasado un mes, una semana y todas nuestras semillas de goldenberry o chuba o como sea que la conozcan en su país han germinado. Mírenlas. Mírenlas, mírenlas, mírenlas. Ahí están. Estas no son semillas germinadas de otra planta, son de las rodajas de fruta que dejamos hace algún tiempo. La pulpa de la fruta se descompone y las semillas germinan. Básicamente lo que sucede es que al descomponerse la pulpa de la fruta, de las rodajas de la fruta, estas sirven de abono y estimulan a que las semillas que se encuentran en su interior germinen. Más adelante vamos a aprender a trasplantarlas porque esto es un arbusto, un arbusto grande que va a producir más goldenberries. Espero que les haya gustado mucho el video. Por favor, si les gustó, le dan like y lo comparten. Y eso es todo, amigos. Hasta pronto.